El béisbol clase A está caliente, pero no solo por la acción en los terrenos, sino por la controversia que ha generado la confiscación de un partido al equipo del Maní de Mayagüez que terminó costándole la eliminación ante los changos de Naranjito. La polémica surge a raíz de un jugador del Maní que fue declarado ilegal según el reglamento del béisbol clase A. Sin embargo, el equipo del Maní protestó la decisión ya que el propio coordinador de la región, Felipe Ramos, había aprobado la firma. En este caso, ellos nos emiten la decisión donde el jugador puede participar con nosotros. A partir del 19 de abril, dieron, después del 19 de abril ya tú lo puedes utilizar porque ahí es que él te cumple. Esa decisión nos la emitió el señor Ramos, que es la mano derecha de confianza del señor Kraus, que es el presidente del béisbol clase A. Él nos hace la llamada donde podemos utilizar el jugador, nosotros lo utilizamos como de costumbre, cumpliendo con el reglamento. Antes del cuarto partido de la serie, Naranjito realizó una protesta en cuanto a la elegibilidad del jugador mayagüezano, siendo aprobada posteriormente por la liga y eliminando al Maní. Ellos emiten una protesta donde me tratan de impugnar al jugador, exigiendo que el jugador es ilegal, por decirlo de esta manera. Ellos hicieron un proceso administrativo donde la clase A decide confiscarme el partido, donde ahí no sé por qué el jugador supuestamente es ineligible y ahí es donde nosotros entramos en la parte administrativa, de informar y decirle cómo es posible que ellos nos puedan confiscar un partido con un pelotero que ellos mismos nos están aprobando y ellos mismos son los que nos lo están dando. Aún así no empecé a eso, aunque nosotros llegamos a la parte de las apelaciones, ellos como quiera al día de hoy no nos han podido contestar ni darnos una respuesta de esa apelación. A pesar de la protesta, la liga decidió no detener el torneo, el cual ya se encuentra en su etapa culminante. Pérez lanzó un duro mensaje a los dirigentes del DRD y al béisbol clase A. El tú poner personas delante de un organismo como lo que es el DRD sin saber nada de deporte, esto es lo que ocasiona y yo mira públicamente, yo me atrevo a decir que el señor Norman Kraut debe renunciar a su puesto de presidente por tomar decisiones como estas tan absurdas, con el béisbol y el deporte queda ridiculizado, porque si ahora mismo llegan a tomar la decisión correcta, que es la que nosotros entendemos, de que nos den a lugar nuestra apelación, ellos van a quedar en ridículo, mirando una serie para atrás para que jueguen, si me ganan, yo no estoy diciendo que yo voy a ganar, pero que me ganen dentro del terreno de juego como debe de ser. Visiblemente tú vas a afectar directamente al equipo del Maniel continuar el torneo y no tomar una decisión, nosotros lo que estamos pidiendo al tribunal es que detenga el torneo hasta tanto el béisbol clase A resuelva este problema. Se espera que en una semana el tribunal haga oficial su determinación.